Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. Sancho, el escudero, bonachón y gordinflón, pisa firme el suelo que dirige su señor. Quijote es totalmente fantasía, caballero del honor. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, Sancho, Quijote, Sancho. Los molinos son gigantes que hay que derrotar, Rocinante es el mejor corcel. Y Sancho es arrogante, fuerte y fiero, hay don Quijote, lo que ves. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. Sancho no comprende a su señor, su cabeza es solo corazón. Quijote es su ilusión de nueva vida y dulcinea es el amor. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. Sancho, Quijote, Quijote, Sancho. Sancho, Quijote, Sancho.